¡Gran cierre de campaña del Dr. Joel Parimango en San Juan Bautista! ¡Ven y participan en este Festival San Fanino Búhos 2022! Este martes 27 de septiembre, desde el mediodía, en la esplanada del asentamiento humano Modelo, Avenida Participación 419. Artistas invitados, DJ Apolo, los sensacionales Hermanos Ríos, Orquesta, La Vale Band, y el grupo Sensación del Momento, Cristian Domínguez y la Gran Orquesta. Y porque el fúho es bacán, el show de Zumba, Parimango va a ganar.